que tal como está les saludo con muchísimo gusto soy Saúl Almanza de verdad es un gusto muy grande que esté con nosotros nuevamente en una emisión más de noticiero al tanto hoy tengo el gusto muy grande de tener aquí a mi lado de mí aquí al lado mío perdón valga la redundancia a un gran amigo una gran persona este un gran ser humano este me refiero al profesor Rafael Ramírez Tirado él fue candidato por Nueva Alianza en los posados comicios electorales para presidente municipal para no dar tanto preámbulo primero los saludo profe cómo está muy buenas tardes bienvenido a TV10 muchas gracias pues gracias a Dios bien feliz con una familia unida ya con cuatro nietos que más puedo pedir a Dios no generalmente Dios nos manda esos tesoros tan grandes y bueno para no tener tanto preámbulo este es una entrevista donde bueno tenemos muchísimas incógnitas muchísimas muchísimas dudas que perdón la gente nos ha hecho saber a través de las redes sociales a través de de este de persona a través de llamadas telefónicas por muchos medios yo creo que la situación más grande y más álgida que vimos últimamente fue el pasado día 9 de mayo donde pues hubo por ahí un evento tal vez muchísimos pensaban o pensábamos profe que la respuesta tal vez no sería la misma en algún momento pensamos porque se llegó a contender usted por un partido por lo que no tenía voto duro este pero nos dimos cuenta que la persona importa mucho nos dimos cuenta de la gran afluencia que se tuvo en este día muchos más dirán pues claro que sí era de gorra había había comida había carnitas pero para empezar que le deja usted este 9 de mayo donde su grupo este invita a las mamás y bueno hay un gran número por mucho que haya sido de gorra después de ahí fuimos a otra gorra y no era la misma gente buenas tardes profe buenas tardes perdón un poquito por la dos que traigo la verdad hay comentarios a la ligera que debemos de ser un poco más serios al respecto porque sabes que la política fácilmente decimos comentarios pero en serio que razonemos malas cosas por lo siguiente toda gente que va a un evento yo creo que si va y más si va en familia pues debe respetársele y no decir que es gente acarreada o gente que va a cualquier evento si tú nos acompañaste por ahí viste que ve mucha familia mucha gente tarimorense de no nada más del pueblo sino también de varias comunidades en ningún momento hubo este autobús al contrario se veía muy bonito como la gente de todos lados llegaba a ir al salón a pesar de que era digamos retirado del pueblo y yo en lo particular no esperaba esa respuesta tanto así que nos rebasó ahora realmente en respecto a la comida si hubo comida suficiente entre comillas ya no más encargamos algunas cosas que faltaban pero si fue sorprendente en un momento dado tuvimos 400, 500 gentes paradas en las sombritas esperando que llegaran más mesas y sillas pues yo en lo particular estoy muy agradecido con todas esas familias que fueron y pues este es una tradición que el equipo siempre hacemos uno perder a las madres y una preposada en diciembre Profe, como está usted mentalizado a futuro? Ese futuro es un futuro a corto plazo como está mentalizado el profe Rafa porque es la cabeza de un proyecto como está mentalizado de aquí a diciembre o enero? En la vida hay que tomar decisiones importantes y no deben tomarse la ligera porque si perdemos la esencia del objetivo principal de lo que perseguimos cometemos muchos errores yo en lo particular me siento muy bien, me gusta mucho analizar las cosas, los pros y contras de cada cuestión los escenarios posibles que pueda haber, hablando claro si estás en política tienes que checar muchas negociaciones mucho sobre tu contexto, mucho los apoyos que tengas porque si no, si entras a la ligera nos va a pasar lo que nos pasó precisamente en las sesiones pasadas que fue una experiencia que debemos analizarla como una experiencia y al respecto pues en un principio me dolía mucho algunos comentarios que hacían a mi persona ahora veo que pues son dos o tres personas las que hacen tipo de comentarios que pues no les llamo risibles porque no puedo opinar más de una persona sin embargo comentan por ejemplo de que me vendí pues yo creo que para empezar todos sabemos que ni el amor ni el dinero se pueden ocultar y mi familia ni un servidor tenemos más que nuestra casita no tenemos ninguna propiedad, no tenemos cuentas en el banco ni nada no tengo ni vehículo ahorita entonces pues yo creo que por eso te decía hace rato que es bueno entender que la política a veces hay que comentar cosas y es apasionante sin embargo también es importante que seamos más analistas y a veces más respetuosos de lo que comentamos porque una costumbre mal enfocada no tiene nada bueno te voy a decir un ejemplo bien claro si yo me acostumbro en mi hogar a gritarle a mi familia llega un momento que esa costumbre la veo tan normal que no es normal pero otra gente yo soy de la gente que considera que todavía en la política se puede hacer cosas buenas y que en la política también de dignidad y que en la política cuenta mucho cómo entras y cómo sales no en lo económico sino el respeto que la gente te tenga tal vez mi pregunta no fue mejor en causada cómo se ve Rafa Ramírez políticamente de aquí a diciembre o enero políticamente profe pues te digo que necesito analizarles el contexto ¿todavía no hay nada? mira dice por ahí ay perdón yo se lo digo y voy claro digo también mucha gente podrá decir aquí a través de la cámara de TV10 este que por el afecto que usted y yo nos podamos tener de muchísimos años para atrás lo traigo para proyectarlo políticamente no se preocupe profe lo traigo para proyectarlo políticamente no es así yo creo que como el espacio que tiene usted el día de hoy ya se lo di hace un par de semanas al licenciado Enrique Areola y el que venga se lo tendré que dar ¿cómo se ve Rafa? nuevamente piénsele profe políticamente usted me dijo un día siendo candidato por Nueva Alianza me dijo si la pierdo ya no la juego ¿cómo se ve Rafa? políticamente en seis meses exactamente eso es lo que te quería decir y te comentaba hace un momento que es bien importante el contexto que se deba tener de las cosas y analizar todos los pros y contras yo lo dije y no me arrepiento de ese dicho sin embargo dicen por ahí los políticos que ni me encarto ni me descarto ¿por qué? porque esos parámetros como los del día nueve el hecho de que ahorita que ando caminando o ando en la comida y se vete a la casa de ustedes me da mucho gusto que donde quiera me saludan todo el mundo adiós profe dice uno ah caray pues como que hay gente que le tiene cierta ley a uno y que a lo mejor uno en un momento dado pudiera tomar la decisión en su momento de decir vamos a cambiar el municipio debido a esa gente que uno lo ve a uno pues me imagino yo que con respeto o simplemente porque me conocen y siendo político porque yo sé que estando aquí somos políticos realmente aunque no seamos partidistas entonces por eso mismo te voy a repetir ni me encarto ni me descarto dicen algunos políticos pero lógicamente tenemos que checar en su momento todas las condiciones ¿por qué? voy a repetir son decisiones no fáciles aquel que diga levanto la mano para para este alzo la mano para cerca aspirante es un derecho que tengo sí pero es complejo no es fácil tienes que tener un perfil definitivamente no puedes llegar a improvisar las cosas tienes que ser un profesional en muchos rubros en administración no se diga tienes que ser humanista sensible sentir las cosas tienes que ser visionario tienes que ser innovador tienes que ser aceptado por la gente para empezar porque si yo voy yo ahorita a nadie le he dicho yo quiero ser porque yo sé que más de alguno me va a decir con justa razón pues no que ya no profe es el comentario que yo le hago usted le digo porque usted me lo dijo a mí tal vez como medio de comunicación tal vez como amigo no sé como lo dijo usted me dijo muy clarito en aquellos en aquel este en aquel junio de elecciones me dijo si la pierdo yo me quedo con eso pero le cuento algo profe yo veo yo hoy veo este gente que sigue en pie de lucha porque el 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 proyecto o el no lo quiero llamar así pero la necesidad por tener a una figura como alcalde que en este caso sería el profe Rafa Ramírez no es de Rafa Ramírez y se lo digo yo que bueno recibo mil comentarios diarios mil comentarios en el en el facebook muchísimos comentarios de donde sea esa necesidad no es de de Rafa Ramírez a mi punto de vista esa esa necesidad ya es de de un gran número de ciudadanos no solamente de la cabecera sino de de las comunidades también si por supuesto que son son parámetros importantes para tomar una decisión pero te voy a repetir es importante que realmente sepas a qué vas es que no puedes desemocionarte y decir yo quiero ser yo lo particular te lo digo para mí más importante mi familia y mi respeto que me tengan poco mucho las gentes que ser frente municipal si el caso me animo va a ser porque quiero así como entré igual salir que me quieran igual adiós profe adiós profe creo que eso es una cosa para uno que se siente muy orgulloso de ser eso yo creo que son cuestiones que no debemos olvidar porque muchas veces nos estamos materializando demasiado y yo considero que sin que me parezca te parezca muy romántico por la expresión que digo yo creo que necesitamos hacer nuestro tarimoro diferente como el que vivíamos antes ahorita me preocupa ver varias cosas yo sabes bien fui campesino y ladrillero y ahorita por ejemplo no se pueden dejar las cosas de ladrillera como antes si por ejemplo dejabas la pala el pico la cuchara lo que fuera y nunca se te perdía nada ahora hasta un arnero la carretera no se digan rápido se van desaparecen que está pasando salimos a dos tres de la mañana por alguna urgencia y todo era normal entre comillas ahora ve uno mucha gente que hace esas horas yo creo que necesitamos empezar a a no acostumbrarnos a cosas que para mi no son normales veo con tristeza a mucha gente que se me acerca no hay empleo profe no sabe de algo pero un empleo no nada más para los jóvenes que digas tú ya pasaste de 17 años y ya tienes derecho no aguas si tienes 30 40 50 años tú puedes ser mujer o hombre con la obligación de tener que llevar sustento a tu casa y no puedes perdón porque no tienes donde trabajar hay tantas cosas que debemos mejorar la educación no se diga vemos con tristeza que los jóvenes que están fuera del sistema educativo tarimorense y mexicano algunos no están en buenos pasos ya necesitamos buscar las técnicas adecuadas para que toda esa juventud siga el proceso educativo y le demos el seguimiento en su trabajo hay tantas cosas que hacer pero sin olvidar por supuesto un desarrollo sustentable nos debe interesar lo político también el medio ambiente es fundamental ya no podemos ir al arroyo como cuando estaba uno chico porque ya es otra cosa muy diferente vamos a ir a un pequeñísimo corte comercial tenemos mucho más que preguntarle al maestro Rafa Ramírez lógicamente el aspecto de digo le voy a decir a usted ahí en casa no está aquí porque quiere verse bonito porque quiere saludar a la gente hay algo más lo entiendo perfectamente profe Rafa y de eso le vamos a comentar regresando al corte comercial esto es noticiero al tanto cero cuarenta y cuatro cuatro sesenta y seis ciento uno ochenta y cuatro sesenta y siete para los mensajes de texto y también nos puede usted encontrar a través de facebook como Saúl Almanza o como TV10 Tarimoro profe Rafa platíquenos un poquito este en este aspecto que hay como está la relación de 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 este grupo alza la mano con el partido Nueva Alianza interesante pregunta muy interesante yo creo que este es bonito hablar pero es más más bonito ser congruente en tus acciones como persona hubo por ahí dos detalles que me llamaron mucho la atención cuando vino el presidente estatal de Nueva Alianza que por cierto ya lo cambiaron por ahí no sé si se les haya salido decir que ellos no descartaban una una alianza entre Nueva Alianza y PRI en Tarimoro en el 2015 entonces eso me causó ruido porque como me vería yo apoyando a un proyecto que con el cual hubo detalles en las elecciones pasadas donde ha habido mucho desgaste muchos comentarios entonces donde estaría la congruencia del profe yo tendría cara así para ver la gente decir para llegar a pedir un voto oye pues como ahora ahora con el PRI aunque fuera no candidato aunque fuera nada más una persona que apoyaría al aspirante de ellos entonces por eso ahorita estamos digamos distanciados no separados sin embargo pues no estamos nos hemos convertido militantes de ellos por lo mismo ¿por qué? porque no puedes decir tipo de comentarios a la ligera porque son graves para mí son graves en un momento dado entonces no tengo nada contra el PRI porque es un partido normal que hubo detalles pues yo creo que hay que rebasarlos si vamos voy a mantenerme toda mi vida acordándome que me hicieron esto que pasó esto pues qué va a pasar conmigo como persona si me explico entonces yo ya rebasé eso sea como sea en la vida hay que aprender a ganar y a perder y a las buenas luchamos jurídicamente lo que tiene que hacerse no se pudo pues ni modo así estamos nosotros somos gente de lucha pero una lucha ordenada una lucha como debe hacerse no con gritos escándalos y demás el presidente de Nueva Alianza por lo que supongo aquí en el municipio es este un regidor ¿no? actualmente es el regidor el maestro Pedro Arreguín ¿con él la relación cómo es? ¿o cómo está? pues como con todos bien nos llevamos bien yo igual saludo al presidente municipal a los regidores del PRI del PAN de todo mundo yo creo que la política no debe ser personal simplemente hay que entender que somos personas ante todo y después políticos entonces yo me saludo bien no hay diálogo más que de compañeros que fuimos de maestros pero lo que me refiero es algún acercamiento profe como él como no tanto como persona sino como representante de un partido político a nivel municipal ese acercamiento con usted ¿le interesa o no se ha hecho ese interés por parte del presidente de Nueva Alianza aquí a nivel municipal a esa su persona? no ha habido acercamiento él me conoce bien él sabe que me he tomado toda la decisión así que en base a eso yo creo que él es prudente y como me conoce bastante bien sabe que no me va a convencer con algunas cuestiones simplemente uno se convence en base a cosas ya más serias en el aspecto no económico repito sino en proyectos y en ofertas pero muchas veces de respaldo jurídico y otro tipo de respaldo la gente que le comenta en la calle a Rafa Ramírez después de un año y medio hacia acá híjole pues cuando a veces me quedo platicando con alguno que hay que escucharlo hay que tener educación y platicar con ellos hay que tener el tiempo para algunos pues no sé la gente que me ha comentado lo considero sincera me ha manifestado que que no me verían mal como aspirante yo les he contestado que pues vamos a esperar los momentos en su momento se decidirá porque también ahorita todavía yo considero que que no es el momento para tomar la decisión todavía si falta porque también hay que analizar en qué condiciones va a quedar por ejemplo el municipio es una variable importante que también se debe analizar tú no puedes aligera ver las cosas porque son cuestiones que en un momento te van a pegar que son retos sí pero que tienes que mínimo tener el conocimiento de esos retos a ver profe ha tocado un punto me parece interesante para generarle formularle una pregunta en dado momento por ejemplo si las cuestiones a nivel municipal nos fueran tanto cuanto favorables debo decir a qué me refiero hoy en día y de uno es para acá se han dado a raíz de situaciones políticas en el prismo municipal varios despidos ¿sí? por lógica sabemos que esta administración no va a pagar esos despidos y que le competen a la próxima administración no sabemos y no estoy diciendo que usted va a ser el próximo alcalde ni siquiera sabemos si va a ser usted candidato alcalde por el partido X pero suponiendo que las circunstancias lo llevan a Rafa Ramírez al profe Rafa a ser candidato a presidente municipal ¿por qué partido? no sé a lo mejor ni siquiera partido tiene no sé no sabemos falta tiempo para definir esto y que las circunstancias se le dieran a Rafa Ramírez para que fuera el próximo alcalde hay broncas fuertes actualmente el municipio tiene broncas fuertes y no solamente esta administración la está enfrentando sino la que viene es la que pagará algunos platos rotos Híjole pues precisamente ahí confirmamos lo que te he comentado no te puedes decir voy a algo si no sabes realmente todas las variables que intervienen para que tú logres lo que buscas yo sé que el económico es parte fundamental sin embargo lo he pensado lo he pensado a veces y de que hay salidas hay salidas nada es imposible en esta vida pero no hay que olvidar lo esencial que sería ser o ser gente con esas personas porque esas personas sea como sea tienen derecho a un finiquito y tiene que dárseles estamos de acuerdo en eso no es cuestión de capricho o de que no quiero pero aquí sin embargo viene la estrategia de ver un diálogo y llegar a acuerdos no sé a lo mejor se visualiza un momento no quisiera adelantarme porque yo ni siquiera tomo la decisión y ya quiero dar opiniones simplemente no veo como una complicación muy grande yo no lo veo tanto ¿por qué? porque con un buen equipo y con una idea ya clara de lo que persigues todas las variables las vas considerando y vas tomando decisiones para que se dé la solución pero como te repito no quiero ser muy específico porque todavía no serían tiempos definitivamente ¿qué opinión le merece Rafa Ramírez la situación que prevalece actualmente como mero comentario como mero líder de opinión en el municipio porque así lo tomamos hoy en día mientras usted no sea otra cosa más es un líder de opinión una persona importante en el municipio pero ¿qué opinión le merece al profe Rafa la situación que se vive actualmente en esta administración municipal no tanto lo voy a preguntar en el partido o sí porque bueno en una rueda de prensa el fin de semana pasado la presidenta del PRI a nivel municipal la licenciada Yesenia Puga bueno hace fuertes acusaciones en contra del señor presidente municipal el ingeniero Marco Retis lo acusa de autoprestarse 390 mil pesos acusa también a la actual tesorera municipal este de tomar dinero del fondo uno para pagarle las obras a su señor esposo entre muchísimas otras cosas más la situación de esos comentarios son delicados supuestamente la gente del PRI ya presentó pruebas y presentó denuncias eso como esas situaciones difíciles que sirven yo creo que para quienes están ahorita encabezando las riendas del municipio me parece ser difícil a Rafa Ramírez ¿qué opinión le merece esto? Pues yo en particular no me gusta comentar prácticamente de las personas pero sí también de partidos porque todos los partidos yo creo que merecen el respeto yo lo que veo en particular es un choque de grupos veo como un choque de grupos que me sorprende que si llegaron unidos ¿qué está pasando? ¿dónde estaba esa cohesión esa unión que tenía en un principio? si ahora cada quien es tan peor que estuvieran de partidos políticos distintos eso me preocupa quiere decir que que algo hay de fondo desconozco qué puede hacer pero cuando y cuando emerge ese tipo de cosas así como platicas tú que yo no había visto eso este tipo de comentarios la verdad como ciudadano sí son preocupantes porque si estás gobernando el municipio yo creo que hay cosas que deben de tratarse con más madurez entre ellos debe haber mucha comunicación mucho diálogo sentarse a platicar oye qué pasó aquí y aquí y buscar soluciones mira la política y cualquier actividad que tú realices yo tengo un principio bien claro tiene que ser de acá y de acá de emociones de humanismo de sensibilidad pero también de pensar entonces si es la impresión que me da es que ahí están trabajando mucho la cuestión de emociones y como consecuencia ahí vienen todos los comentarios que hay de la gente y yo creo que aquí voy a repetir es falta de comunicación entre ellos no quiero meterme porque pues voy a repetir desconozco el asunto completo y si lo desconozco no tengo por qué hablar si yo perdón te acabo de decir hace un momento que la gente debe algunos pues deben de ser un poquito más realistas a lo de comentar pues yo tengo que poner la muestra entonces eso es lo que también yo quiero como variable considerar en su momento que hay un verdadero equipo de trabajo que entiendan cuál es la visión que se tendría para no llegar a hacer este tipo de cosas a un año y medio de esta administración municipal qué opinión le merece como ciudadano a Rafa Ramírez esta administración te lo voy a decir con una simple situación eso se va a reflejar en las votaciones de 2015 yo tengo mucha confianza en la madurez de la ciudadanía y si la ciudadanía ve que han trabajado muy bien se los van a premiar pero si la ciudadanía piensa que no han hecho un papel decoroso los van a castigar simplemente cero cuarenta y cuatro cuatro seis seis ciento uno ochenta y cuatro sesenta y siete facebook estamos como tv10 tarimoro o saúl almanza déjenos algún comentario para hacerlo patente este cuando subamos esta información a través de facebook para la gente que nos ve allí en los estados unidos este hacerse llegar vamos al corte comercial regresamos esto es noticiero al tanto ya estamos de regreso estamos aquí precisamente en una plática con el profesor rafael ramírez tirado él fue candidato por nueva alianza a la presidencia municipal de tarimoro hace apenas un año y medio aproximadamente y bueno la pregunta que viene es la siguiente no sabemos profe si el interés por parte de usted por parte de la gente que lo respalda por parte de la gente que está atrás de este grupo de esta sociedad civil denominada alza la mano sea contender en cierto momento por algún partido político porque porque realmente pues no vemos que a lo mejor muy clara la situación con nueva alianza no sabemos pero la intención pues a lo mejor si la vemos lógica es querer hacer algo por el municipio de tarimoro profe usted le gustaría ese tipo de candidaturas este ciudadanas sin partido político mira definitivamente yo creo que ya mucha gente está de acuerdo en que los partidos están rebasando ya la ciudadanía vota más por la persona que por el partido político entonces eso implica que tienes que hacer análisis a conciencia por dónde por qué no puedo ir yo por un partido como te dije hace rato con el cual tuve detalles en una elección pasada por congruencia no puedo ir por un partido que va contra mis principios no sé si quede claro yo estoy a favor de un aspecto y el partido político el que me bandera está contrario cómo me voy a ver o sea son decisiones que deben tomarse a conciencia ahora en el caso de Ciudadanos hay que entender que una candidatura ciudadana va a traer candados sin embargo si hay esa respuesta que se vio en el 9 de mayo pasado no hay problema porque la gente se logra porque se logra el registro lo que fue necesario sin embargo te repito no quiero adelantarme todavía simplemente estoy analizando todas las situaciones también yo entiendo y es normal que en un momento dado busque acercarme con gente que tenga poder de decisión en el estado para que al municipio también se considere como algo fundamental que vean si se da el momento cuál es mi intención verdadera por el municipio y por el partido Acción Nacional mira en lo particular es un partido el cual yo me considero parte de aunque para algunos no sea parte de porque mis principios son los mismos que Acción Nacional sin embargo yo los entiendo y los comprendo entiendo que pues define sus intereses eso es algo normal sin embargo este yo creo que no hay que descartar nada yo creo que que si ellos o yo soy fanático no se va a llegar a nada se decía hace rato la política es de diálogo de comunicación de consenso de negociaciones no de sumisiones que es muy diferente para que para que se logre lo mejor realmente por el municipio sin embargo yo eso lo entiendo no está en mis manos algunas situaciones por eso hay que esperar en su momento pero antes de te repito no quiero adelantarme esto va a tomar la decisión que en su momento veremos y por qué no no he descartado también este el momento en que podamos reunir un poquito de fondo antes de tomar la decisión hacer una encuesta realmente que me diga cómo está Rafa en el municipio yo veo yo hoy en día se lo digo a la gente este veo de repente algo incongruente en las filas del partido Acción Nacional aquí a nivel municipal profe se lo voy a comentar hubo mucha gente muchos miembros activos del partido Acción Nacional que apoyaron al 100% su campaña con Nueva Alianza y hoy hoy yo los veo sin bronca alguna en el partido Acción Nacional ¿sí? entonces aquí cabe lógica respuesta que el partido pues tiene sus intereses porque yo le digo a usted y se lo digo y esta es una lógica y lógica generalizada y usted pregúntele a quien quiera y no porque el día de hoy esté el profe Rafa aquí enfrente de mí esta esta razón tal vez si yo la pusiera en el Facebook dirían que también tengo algún interés con el profe Rafa le hice un comentario ahorita en el corte que creo que es lógico también para todos pero mi razón es la siguiente si el profe Rafa y si el partido Acción Nacional fuera inteligente se lo digo yo no se lo dice Rafa ni se lo dice ni se lo dice la persona que está acá ni las 30 personas que están aquí atrásito de la cámara se lo digo si el partido Acción Nacional fuera inteligente el candidato del PAN para la próxima elección sería Rafael Ramírez Tirado y habría 10 mil votos sin broncas y Rafael Ramírez Tirado sería el próximo presidente municipal pero como lógicamente vemos que hay intereses porque al profe Rafa ya le dieron su carta de expulsión del partido y otras gentes que estaban con el profe Rafa pues si los juntaron vemos que es un partido de intereses señores no sean tontos profe fue mi comentario muy personal pues te agradezco tu comentario y lógicamente pues este es válido por supuesto reitero lo que dije hace rato mientras veamos la política como algo personal no sé por qué estamos en la política porque si veo que porque no quiero yo no quiero que sea Rafa entonces ya es personal la situación ahora quiero que entiendas que mi expulsión únicamente fue de adherente porque nunca por las excusas que hayan sido nunca estuve de militante activo dijo por ahí y se lo digo quien porque tuve el comentario directamente en mi página de facebook dijo un chavo de nombre Rafael Patiño Sánchez que su expulsión era definitiva y bueno yo lo veo como gente del PAN y no sé digo realmente desconozco como son los estatutos de su partido profe mira este el partido nacional como todos los partidos tiene su propia normatividad y por supuesto que debe respetarse si yo estoy dentro y no estoy de acuerdo con ella no tengo por qué estar ahí yo lo entiendo perdón sin embargo yo creo que al menos en mi punto de vista muy personal que las cosas inflexibles no funcionan porque si para algo es totalmente no 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 y no pues definitivamente que se puede esperar a la hora que tome ciertas decisiones no sé si se entiende la idea o sea para todo tenemos que ver que una cosa es la teoría otra la práctica y muy diferente de la realidad le voy a decir le voy a hacer la misma pregunta que le hice en algún momento a Enrique Carola en este sillón profe le quiero hacer mención de varios nombres antes de irnos de despedirnos y usted me dirá que opina de esas personas de estos personajes políticos otros no tantos pero que bueno que están ahorita tocando la puerta de un partido de otro porque les interesa contender la que viene primer nombre Mane Jiménez es un joven un joven que trae ganas yo creo que es bueno nada más le faltaría tener un buen equipo de asesores pero asesores que realmente busquen realmente el bien del proyecto porque si un asesor es ya maleados o con otros intereses únicamente se aprovecharían de él Hugo Rodríguez una persona con mucha experiencia en los negocios en el comercio que lo conozco bastante bien hace muchos años lo veo un elemento positivo y este con experiencia entonces lo veo como buena persona simplemente habrá que conocer cuál es cuál es su equipo que lo acompañaría porque yo en lo particular puedo tener buen equipo o mal equipo yo Rafa sin embargo Rafa le gusta poner los puntos bien claros sobre las sillas esto es lo que quiero lo que quiero quien guste tomar en cuenta esto bienvenido quien no búsquenle por otro lado Moisés Maldonado pues un joven que tiene experiencia este de en la cuestión religiosa y que tiene puestos aquí en el municipio desde administrativo como como de este en ayuntamiento igual es válido lo veo como una persona que que puede aspirar con derecho igual que los demás pero también sería interesante conocer en qué condiciones llega a él porque si va a llegar igual que ahorita donde hay dos grupos muy fuertes pero muy enfrentados ahí sería el problema pero si llega en consenso con los dos grupos sería otra cosa Quique Sánchez joven con también igual que Hugo con experiencia en el comercio y que también debemos entender que el estar en sus posiciones habrá que pulir un poquito también lo político porque si no eres político como gente sensible como gente visionaria como gente innovadora y aparte buen administrador con experiencia con perfiles de estudios en administración pública no se diga pues tendría ciertas limitantes que te costaría un poquito de trabajo tenerlas pero se puede pero muchas veces no puedes aprender del cuarto para las dos Enrique Arreola Mandujano otro exalumno yo tengo buena imagen de su administración de donde que cabe perdón Enrique Arreola Mandujano buen elemento joven ya tiene experiencia yo creo que puede hacer un buen papel puede hacer un buen papel y este y veo como una persona que igual que todos los anteriores no haría una campaña sucia porque yo creo que la gente ya ya ve ya pide otras cosas ya dime que vas a hacer si llegas sobre que vas a trabajar cuál es tu perfil cuáles tus estudios que tienes cuál es tu experiencia y en vez de eso qué confianza van a tener en nosotros las gentes ahí lo tiene usted la opinión del profe Rafa profe bueno pues un mensaje un mensaje a la gente de aquí de Tarimoro que nos ve a través de TV10 hoy en el canal 4 pero la marca sigue siendo TV10 este mucha gente lo estará viendo a través de internet también este un mensaje a esa gente que hoy lo tiene aquí que a lo mejor tiene muchas dudas que a lo mejor tiene este muchas piedritas en la cabeza esa gente que tal vez en algún momento no se sienta convencida o que le haya quedado también inclusive profe alguna duda de lo que pasó hace un año y medio cuál será el mensaje a esas personas por parte del hoy profe Rafa Ramírez porque no es nada más que el profe Rafa Ramírez dos cosas pues primera pues este la verdad me siento muy orgulloso de los comentarios que a veces por Face o en personal han tenido hacia mí muchas gracias en segunda no todo lo que se dice en la política es cierto debemos de partir mucho de eso por supuesto que si dicen algo ya me queda en la mente cierta duda pero que me cuesta ir con la persona y platicar bien oye como ves de esto dicen que te vendiste a caray y tú ves que si me ves una persona diferente a nivel económico no pues no pues entonces simplemente reitero que nosotros luchamos en su momento como tiene que lucharse en la cuestión legal y si alguien piensa en un momento dado ser gobernante de un municipio de un estado de un país tiene que respetar las leyes y no tiene por qué llevarse entre los pies a todos los ciudadanos por un capricho de querer ser a fuerza lo que él aspira debemos entender que no podemos no tenemos ningún derecho en enfrentar familias y gentes por una obsesión a veces nada más yo le agradezco mucho su atención profe el hecho de que haya aceptado la invitación aquí a su casa a TV10 y sabemos sabemos que no es la no ha sido la primera vez que viene yo sé que no va a ser la última este simplemente por parte de este medio de comunicación desearle como a todos el mejor de los éxitos y siempre con la convicción de que nuestro Tarimoro nuestro municipio que es donde vivimos que es donde comemos que es donde estamos y nos conocemos día a día salga adelante y salga de repente de algunos baches donde entramos con esa convicción nos vamos y pues yo le quiero agradecer mucho su presencia muchas gracias y cuando gustes aquí estamos para apoyarte él es el profe Rafa Ramírez mi nombre es Saulo Almanza recuerde usted recuerde que la felicidad es el camino nunca nunca el destino saludos al amigo Beto Méndez de ahí de Karaoke Méndez Show un gustazo saludos muy buenas noches gracias